El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este viernes que la feria de agosto está discurriendo con gran normalidad, muy buen ambiente y una temperatura magnífica, ha dicho el regidor en un mensaje en su cuenta de Twitter. Málaga celebra estos días la feria tras dos años sin poder llevarse a cabo debido a la pandemia del COVID. Arrancó el pasado día 13 de agosto con los tradicionales fuegos artificiales y con un espectáculo luminoso con drones y terminas de sábado, día 20. Ocho días de feria en los que tanto malagueños como visitantes están volviendo a disfrutar en el centro histórico como en el Real Cortijo de Torres.